Mientras la Federación de Trabajadores de la Educación y el municipio de Linares concretaron este lunes reunión en el Mineduc por el pago o la deuda previsional, surgen visiones opuestas a este proceso. El Colegio de Profesores y los Asistentes de la Educación se desmarcaron del acuerdo. El Colegio de Profesores, junto a los Gremios de los Asistentes Profesionales y Técnicos de la Educación y Asociación de Funcionarios No Docentes de la Educación, no participamos de ningún acuerdo para solicitar dineros del FAEP, Fondo de Apoyo a la Educación Pública. El año pasado se realizó una única solicitud para cubrir las deudas que se encontraban en ese momento, las cuales se vuelven a repetir el presente año. En concreto, el principal peligro lo observan en la utilización de dineros del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, FAEP, para cubrir la mala gestión del alcalde Mario Mesa. Por eso solicitamos una mesa de trabajo para poder llegar a acuerdos, algo que logremos por último. Los fondos debían ser utilizados solamente el año pasado, no este año. La idea era que de alguna forma sanearan las deudas que estaban y que lamentablemente este año continuaran. El año pasado muchos funcionarios, asistentes y algunos docentes también no pudieron optar a crédito hipotecario por tener deudas previsionarias. Algunos incluso a la FAL también no pudieron optar al seguro oncológico. Hacen un llamado, por lo tanto, al buen uso de los recursos económicos de educación. Hay una sobredotación. Ya hay mucha gente que no está haciendo nada en los colegios. Que llega a dar pena. Da pena porque hay muchos funcionarios que corren haciendo muchas labores. Y hay otros que tú los ves y están sentados, están haciendo nada. Y están ocupando plata de nuestros niños para pagar esas deudas, esos sueldos también. Esperan una comisión conjunta porque quienes pagan las consecuencias por la falta de dinero en los establecimientos educativos, a la larga, son los estudiantes.